Transmitiendo espío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios En un hecho insólito, ilegal y violento, personal de la Comisaría Cuarta de José Leon Suárez destruyó dos viviendas precarias en el barrio 13 de Julio El operativo policial no contaba con orden judicial ya que los desalojos están suspendidos debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Melisa Cáceres, militante del Movimiento Barrios de Pie, relata lo sucedido El miércoles a la noche, a las 9 de la noche, con la Comisaría Cuarta de Suárez junto con algunos empleados de la Municipalidad de San Martín han irrumpido en la casa de una compañera del Movimiento Barrios de Pie Libre del Sur promotora de salud han irrumpido sin ninguna orden de desalojo y la han empujado, han entrado a su hogar y han empezado a sacar todas las pertenencias, a romperlas y bueno, y se han llevado parte de las herramientas de su marido inmediatamente la familia se comunicó con nosotros para ver cómo procedía nosotros hemos difundido la situación, hemos mandado a las autoridades de la Municipalidad sin tener mucha respuesta en el día del jueves y recién ayer a la mañana pudimos reunirnos con el Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad con Oscar Menteguía, que nos estaba al tanto del procedimiento de la Comisaría y hemos podido avanzar con la ayuda en cuestiones de chapa, tirantes para volver a reconstruir su casa lo hemos hecho con compañeros del Movimiento Barrios de Pie Libre del Sur y algunos vecinos y hemos podido reconstruir la casa en el día de ayer y la Municipalidad pudo hacerle llegar algunos colchones y frazadas para que puedan dormir bajo techo anoche con la lluvia se procedió con una denuncia específicamente al comisario de la Cuarta de Suárez ayer la seguridad local le acercó a la familia y le comunicó que estaban habilitados para permanecer en el terreno hecho curioso, en el mismo momento que les avisaban que estaban habilitados uno de los municipales que estaba presente en el lugar fue el mismo que desalojó a la noche a la familia y evidentemente hay personal de la Municipalidad que trabaja en connivencia con la Cuarta de Suárez la familia está bien, está contenida y ahora hay que volver a reconstruir parte de lo que han perdido Si tenés información para compartir comunicate por WhatsApp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13 Info Reconquista una construcción comunitaria Voces del Territorio 15 56 63 35 36 Carolina Pedelac, concejala del Partido de General San Martín nos informa sobre operativos de vacunación postas sanitarias y capacitaciones para comedores y merenderos en Villa Hidalgo Estuvimos hasta hace un rato ahí en la Capilla de Luján haciendo un operativo de vacunación y entre 90 y 100 personas fueron a vacunarse hoy Durante la semana estuvimos sosteniendo una posta sanitaria que esta semana cerramos con esta campaña de vacunación para toda la población de riesgo del barrio y bueno, vamos a seguir sosteniendo esa posta los martes y los jueves ahí en Sorsali y Cisneros para, bueno, asistir como durante esta semana cualquier consulta que tenga que ver con el marco de la pandemia y de la cuarentena en el barrio y en principio del martes vamos a estar también haciendo capacitaciones en comedores con voluntarios de cascos blancos para, bueno, justamente que en los comedores y merenderos del barrio puedan tener en cuenta las medidas para cuidarse las compañeras que cocinan y sobre todo cuidar de la gente que va a retirar los alimentos Escucha Info Reconquista todos los días a las 9, 13 y 18 horas por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista Debido a la pandemia del COVID-19 el Plan Fines de Estudios Secundarios para Adultos interrumpió sus actividades pero seguimos en contacto con los y las estudiantes de la sede de FM Reconquista ¿Cómo se vive o sobrevive en tiempos de cuarentena? José Vera no, estoy desocupado hace un mes más o menos me dieron la baja por la cuarentena y estaba en prueba en una empresa como a toda la mayoría le dieron la baja y bueno como no estoy cobrando nada del Estado y no tengo ningún laburo en blanco ni en negro estoy en casa y no tengo ningún recurso para sobrevivir mi señora trabaja pero no le pagan las horas laburadas además ya está en blanco bueno yo la verdad quería saber si es por esa respuesta porque tengo un ingreso mínimo en casa de mi señora pero yo no tengo ningún ingreso Info Reconquista Galarza Mariela Andrea y me está costando llevarla pero dentro de todo voy tengo la comida de la colmenita para la nena y vivo encerrada no salgo muy poco si salgo a comprar y adentro y con lo mismo cuidado de siempre no estoy trabajando cobro la plata de mi nena nomás escucha Info Reconquista todos los días a las 22 horas por los 88.5 megahertz FM raíces del espíritu cuidados generales lavarse las manos con jabón regularmente ventilar y desinfectar los ambientes estornudar en el pliegue del codo no llevarse las manos a la cara ante la presencia de síntomas llama al 148 atención ciudadana las 24 horas llama al 148 la orquesta estable de FM Reconquista conocida como la estable lleva más de una década de trayectoria desde los primeros talleres de música en la radio Víctor Víctor nos habla sobre la realización del video orillas del andén y los orígenes de este proyecto cultural que cuando lo filmamos tuvimos las complejidades te acordarás ahí en el en el tren Mitre luchando para poder contar la historia que era la historia de tantos pibes y pibas que laburan en los trenes y que bueno éramos 35 personas más o menos en el tren Mitre Voces del Territorio pasó mucho tiempo hace más de 10 años que empezamos ahí con la idea de armar los talleres para el grupo de jóvenes y bueno empezando ahí con los con los tachos de los bidones de agua con las pocas guitarras que conseguíamos con mucha voluntad pero con poco recurso y con la gana de los pibes de hacer cosas que Villa Hidalgo es un espacio repleto de arte de expresiones artísticas de gente con mucha potencialidad en lo artístico y toda la vida cultural que tiene el barrio es muy grande el año pasado tuvimos no puedo contar la cantidad de shows que tuvimos en los últimos 3 meses no sé habíamos tocado en todo el año más de 100 veces niño del río de orillas de andén acero y ruedas tu vida en un miel detén corazón y en manos sentamos que un tibio apretó como sacarte el tren que te acuna tantas ventanas y un ajo la luna regresa el sol y el vidrio que empaña condensa tu amor y el dolor niño ya no quiero verte solito si estas coplas puedan acompañarte vamos a buscar a tu niña madre sola y rota en el 3 de la tarde Info Reconquista una mirada comunitaria y popular popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios escuchamos un fragmento del radioteatro producido por Radio Mosquito en las unidades penitenciarias de José León Suárez donde funciona el centro universitario de la Universidad de General San Martín CUSAM en el capítulo anterior las chicas vecinas novias de los chicos exigían pasar la cuarentena con ellos que decidirán Edgardo y Moniquí desde José León Suárez para todo el mundo esperemos que se termine antes esta pandemia del orto che Fe escuchame vení vení y te tengo que contar algo me pareció ver a mamá y a matoche en una situación un poco extraña tened cuidado que el machoche está en la cocina te vas a cocinar algo para todos no matoche voy a brindar con mi gente en mi habitación yo también soy tu gente yo también el que se acuesta con mi vieja no por eso son mi gente voy a borrar la cornea de una trompa ¿qué hacen ustedes? ¿pajando un lindo momento en cuarentena? sí planeando unas vacaciones juntes mi amor cuando termine esta cuarentena no tenemos que ir de esta casa a vivir a otro lado con mi se pueden ir si tienen ganas ¿eh? no Moniquí él no quiso decir eso perdoname yo te estaba tratando como vado y al final vos sos más que un amigo sos más que un cuñado sos un plomero no puedo explicar qué pasó solo puedo decirte que no funcionó no fue tuya la culpa fue de los otros ante la presencia de síntomas fiebre y tos dolor de garganta dificultad respiratoria no te automediques permanece en tu domicilio y llama al 148 atención ciudadana las 24 horas llama al 148 escuchá Info Reconquista todos los lunes miércoles y domingos a las 18 horas por los 96.9 Megahertz Radio Cristo de los Villeros la pandemia del coronavirus la falta de respuestas judiciales y de atención sanitaria y el hacinamiento carcelario generan tensiones en las unidades penitenciarias Lalo Paret coordenador del CUSAM el centro universitario de la Universidad Nacional de San Martín en el penal 48 de José Leon Suárez describe la gravedad de la situación en particular acá en el complejo penitenciario San Martín se potenció lo que lo que tiene sin resolver la justicia desde hace muchos años tiene una cantidad de gente con la condena cumplida pasado de las fechas después tiene esa desesperación que le aparece a las personas que están sin condena que son el 60% eso potenció una reacción y algunas medidas por parte de los internos que pudo llevarse en un marco de diálogo y de encuentro y que eso posibilitó entonces encontrar construir ahí con el Ministerio de Justicia una modalidad para garantizar que el Poder Judicial determine las prontas resoluciones en función de un fallo que tuvo el presidente de la Cámara Penal de la Provincia de Buenos Aires que le ordenan los jueces que en el marco de la pandemia debería resolver la libertad para ciertos actores que estén comprendidos dentro de esa norma que son los riesgos de salud las mujeres embarazadas las mamás con menores de 5 hijos y las mayores de 65 años escuchá Info Reconquista en los 91.7 MHz todos los días a las 8 horas por FM La Uni La Radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Osvaldo González vecino de la zona conocida como El Triángulo en el límite con el Bajo Bulogne expone su queja por el estado del Sanjón que bordea el barrio El problema que tenemos del Sanjón es que se llena de pastizal y no corre el agua con dos botas que te caen siempre tenemos problemas ese del agua Es una cosa tan sencilla creo que con la municipalidad poder ir a sacar ese pastizal que crece antes lo hacíamos con la mano pero ahora está tan crecido que no se puede y el problema no es solo eso que se juntan muchos charcos de agua y hay muchos mosquitos se hace un tamugre en la zanja nunca vino a la municipalidad a limpiar jamás y lo hacían lo hacían los vecinos este barrio tiene más de 70 años nunca un asfalto nunca nada siempre se olvidaron de eso pero muchas veces vinieron ingenieros arquitectos por el tema y nunca solucionaron nada Info Reconquista Voces del Territorio Los trabajadores y trabajadoras municipales de 3 de febrero rechazan el recorte salarial impuesto por la Intendencia Comunal esgrimiendo como excusa la crisis generada por la pandemia del coronavirus Armando Celán creador y director de la Orquesta Juvenil del municipio de San Martín describe el conflicto y se solidariza con los trabajadores afectados El intendente de 3 de febrero Valenzuela ha dictado un decreto donde le baja a los empleados municipales que ganan más de 30.000 pesos el 10% y los que ganan más de 17.000 pesos que son la mayoría el 5% ha sacado las horas sextas ha sacado todos los beneficios que tenían los empleados que le sumaba un poquito más a esos magros sueldos De esta manera el sindicato de empleados municipales de San Martín ha alargado un comunicado de apoyo total para que el intendente repiense la medida y vuelva a normalizar los sueldos de los empleados Es muy importante que esto suceda porque hay un pedido del presidente de que no se echen y que se cuiden los salarios una mirada comunitaria y popular sobre la realidad de nuestros barrios Pedro Ávalos de la Confederación General de Jubilados Retirados Pensionados y Adultos Mayores integrante del Observatorio de los Derechos de la Discapacidad habla de la situación crítica que atraviesa este sector social de los 5 millones de personas con discapacidad 3 millones 500 mil tiene más de 60 años por un lado falta de medicamentos y por el otro lado literalmente situaciones de hambre digamos porque esta situación vino a agravar una situación que venía de arrastre de hace 5 años para mí en realidad se está encarando correctamente la temática de la pandemia de todas maneras 1 millón 200 mil personas con discapacidad aproximadamente están en una situación muy crítica y por qué no reciben los medicamentos bueno cuando se fue Macri dejó una deuda de casi 6 meses entonces esa plata para medicamentos se distribuyó a todas las provincias porque son las provincias las encargadas de la provisión directa de los medicamentos la síntesis es que la farmacia que es la encargada de proveer el medicamento no recibió la plata esto fue Info Reconquista Voces del Territorio